Se pasó, se pasó, Barranquilla se pasó Con el metropolitano, orgullo de la ciudad y del pueblo colombiano Esta felicitación, con afecto muy sincero, yo le doy en mi canción A los hinchas corramberos, por eso digo yo Se pasó, se pasó, Barranquilla se pasó 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 Barranquilla se pasó, Barranquilla se pasó, Barranquilla se pasó Karanquilla tiene mar Tiene puerto, tiene río A estercita ya galor Músicos de poderío Si no me pongo a nombrar, tanto ilustre por rampero, que el cumbión se va a acabar, y yo termino en febrero, por eso le doy yo. Se pasó, se pasó, barranquilla se pasó. Si no, que lo diga Edgar Perea.